La coordinadora regional de vehículos especiales, en calidad de esto, nosotros hemos creído conveniente formar la unidad de gremio de transportistas de todas sus modalidades, motocicletas, mototaxis, taxi, transporte urbano, transporte interurbano y otros, ¿no? Porque efectivamente nosotros íbamos, había una propuesta de este paro para el día de hoy, ocho, el tema era el combustible, pero en esa mesa de trabajo, pues, todos queremos que rebaje el combustible, pero ese no es solamente el problema, el conflicto social que han generado las bandas criminales organizadas que tenemos en la Municipalidad Provincial de Piura, en el Gobierno Regional, en la SUTRAN e incluso hasta en la ACO. En esta reunión logramos insertar nuestro petitorio y hemos logrado lo siguiente, la mesa desconcentrada para formar mesas de trabajo en todas las regiones, a nivel nacional en las provincias. En segundo punto, que se le haga un reglamento al servicio del auto colectivo. En tercer punto, que son las licencias de conducir por este tema de la pandemia, la gente no tiene dinero y hoy día si se levanta esa medida para que vaya a sacar su licencia de conducir, la gente no va a cumplir. Entonces se da una prórroga también hasta el año 2022. Dentro de ese contexto considero que hemos hecho un trabajo no a beneficio de la persona, sino a beneficio de todos los transportistas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esta mesa de trabajo se va a dar del Ministerio de Transportes, especialmente en las regiones, con las provincias, con todos los dirigentes. Y nosotros tenemos ese compromiso de coordinar acciones con todos los dirigentes para que ellos también, con su piego de reclamo, porque todo el mundo tiene problemas, son diferentes. Y yo no me puedo meter con ellos a decir esto o a decir lo otro, porque cada quien maneja su organización. Lo que nosotros defendemos es el derecho de propiedad y el derecho de trabajo, y a ejercer su derecho de defensa. Dentro de ese contexto nosotros ya le hemos aclarado a la señora nueva jefa de SUTRAN de los actos irregulares. E incluso ahí el Ministro de Transportes se le dijo bien claro la banda criminal organizada de las municipalidades, quien está generando infracciones y utilizando el acta de control que le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, el gobierno regional, otra banda criminal, están haciendo uso del mismo formato del MTC. Es más, ellos dicen que tienen el permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y la respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dijo que no, y que por favor, lo que nosotros habíamos dicho, le sustentamos con un documento.